Hola, buenas tardes. Primero que nada, mucho gusto, me da mucho gusto estar aquí, como cada año, como yo lo dije, Beth, y poder aportar con un poquito de mi conocimiento para todos ustedes. Mi nombre es Karen Ventura y actualmente trabajo en mi chalada como ingeniera de software, aunque lo que estudié fue ingeniería de sistemas computacionales. Egresé desde hace 5 años de la carrera y desde entonces he trabajado como desarrolladora. Si alguien no conoce mi chalada, aquí les dejo los links de sus redes sociales. Al final también las voy a mostrar cuando terminamos la presentación, así que los tomé notas de las redes sociales, también están las mías, por si alguien quiere contactarme al final. Bueno, mi chalada está en búsqueda de Women Power. Queremos más chicas que trabajen con nosotros. Tenemos vacantes para JavaScript y Ruby Debs. Es una empresa con una excelente cultura. La verdad, se siente como que, no sé, todos son tus amigos y está muy chido ahí. Y sobre todo está comprometida con la atracción de talento femenino. También tenemos un programa llamado Padawans. Regularmente salen dos convocatorias al año. Una es para Debs y otra para QAs. Es un entrenamiento intensivo que dura alrededor de cuatro meses. Y lo chido es que al final puedes quedarte en Michelada a trabajar. Pero, pues, claro que depende ya de cómo sobresalgas tú, de tu entrenamiento. Pero es una excelente opción si alguien está iniciando en el mundo de TI y, pues, quiere entrar en esas áreas, ¿no? Como desarrollador como UAE. Si quieren más info, visiten las redes sociales. Si ya no encuentran información, pregunten a través de ellas, meten un mensaje o correo a la página. Y también creo que hace alrededor de un mes se cerró la convocatoria para Padawans. Así que, pues, estén atentos. Para Padawans de QAs, así que estén atentos por si a alguien le interesa participar en uno de estos entrenamientos. La empresa está ubicada en Colima. También tienes la opción de trabajar remota, de forma remota. Somos consultoría y nuestros clientes son principales, son principalmente de Norteamérica. Así que el inglés es indispensable para trabajar con nosotros. Pero, pues, si te interesa, aplica ya. Y, o si tienes alguna duda, pues, contáctame. Un poco más de mí. Vivo en el estado de Colima. Actualmente desarrollo con tecnologías como Rubion Reyes, Ruby. También he trabajado un poco con Elixir y Phoenix. Me apasiona mucho el ejercicio. Me gusta la buena alimentación. También me gusta apoyar un montón a las chicas a que entren en el mundo TTI. Creo que es uno de mis principales objetivos. Vamos a ayudarlas a que estén presentes porque, como ustedes saben, tenemos una brecha de género enorme. Y la mayoría de las personas que trabajan en esta industria son hombres. Así que ánimo, podemos hacerlo. Y, pues, en lo que yo pueda ayudarle, pueden contactarme. Hablemos ahora del proyecto que inspiró esta charla. A lo largo de mi carrera profesional me ha tocado trabajar en diferentes proyectos. No ha sido una larga carrera. Solo llevo, creo que como cinco años desarrollando de forma profesional. Pero, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con proyectos buenos, malos y, pues, unos cuantos muy chingones, ¿no? Hay uno en el que trabajé recientemente. Y este es un tanto especial porque me ha dejado un montón de aprendizaje. Ese aprendizaje, pues, hace referencia a lo que va a tratar la charla de hoy. Y hablando un poquito más del proyecto, para empezar, nunca había tenido la oportunidad de trabajar en uno donde no hubiesen pruebas de ningún tipo. No teníamos pruebas unitarias, integración, nada. Creo que solo existían dos. Y, pues, en realidad era una aplicación grande que tenía ya varios features. Y creo que dos pruebas, pues, no eran suficientes. Estas eran pruebas unitarias. Y creo que recuerdo que estaban como skip. Bueno, no se corrían realmente. Solo estaban ahí, pero, pues, no se hacía uso de ellas. Siendo un proyecto que generaba mucho dinero para la empresa y que ya tenía algo de tiempo siendo desarrollada, realmente me sorprendió muchísimo que no tuviera pruebas. Además que no había QAs. Cada quien se encargaba de corroborar que sus implementaciones estuvieran bien y que no afectaran otros casos de uso. Lo cual era bastante difícil porque el código no era para nada de descriptivo, no había nada de documentación. Todo el tiempo teníamos que hablar con alguien más para entender el scope del ticket y verificar que, pues, no dañáramos algo. Entonces, finalizar algo era bastante complicado. Y, pues, sí, teníamos que quitar el tiempo a más de una persona. Tampoco me había tocado trabajar en un proyecto donde no hubiesen buenas prácticas en el desarrollo. Se programaba como uno quisiese. No había convenciones que seguir. Incluso las variables eran así, poco, poco, poco descriptivas. Podías encontrar variables que guardaban valores que no tenían nada que ver con el nombre. Y los flujos, pues, eran confusos, ¿no? Recuerdo que muchas veces me tocó borrar variables así como de X, Y. Y, pues, ¿eso qué significa, no? Era demasiado complicado seguir el flujo en el código. Además que, sí, o sea, te perdías porque como no era descriptivo, pues, no sabías cuál era la intención real de esa lógica. Tampoco teníamos PMs. Solo éramos desarrolladores. Entonces, los tickets solo tenían el nombre de lo que se tenía que hacer. Pero nada de descripción, nada de criterios de aceptación, nada. Siempre, pues, tenías que ir con alguien y, pues, preguntarle, ¿no? También parecía que todo era para ayer. Parecía como un proyecto en llamas. Parecía porque sí había sentido de urgencia, pero daba la casualidad que cuando entregabas algo resultaba que podría estar ahí semanas y nadie lo utilizaba. Era como que, pues, ahí está, no lo ocupas, pues, úsalo. Entonces, pues, solo era el sentido de urgencia y así nos traían como que hazlo rápido porque se ocupa, pero al final se entregaba y, pues, ya se olvidaban incluso y nadie lo usaba. También me tocó muchas veces ver PRs, bueno, pull requests que me ponían a revisar. Y, pues, yo estaba revisando y, pues, veía que se marejaban, no llevaban pruebas ni nada y resulta que era porque era urgente, ¿no? Pero, pues, como les digo, al final de cuentas era algo que nadie utilizaba. Y algunas veces sí, pero muchas veces era como que no. Entonces, pues, era urgente, pero, pues, no parecía así, ¿no? Ok, siguiente diapositiva. Pero, bueno, no, todo es tristeza. También a lo largo, pues, de mi carrera me ha tocado trabajar con personas que me han enseñado demasiado, que me gusta mucho la forma en las que influyeron en mí y de cómo eran. Y en las cuales pensé demasiado cuando estaba en este proyecto. Pensé mucho en las habilidades que más me gustaban de ellos y comencé a listarlas para ver de qué forma podía apoyarme de eso para darle valor tanto al proyecto como a mis compañeros. Las listé de la más importante a la menos importante. Claro, pues, esa es como mi percepción personal, ¿no? Dentro de las habilidades, pues, empatía, comunicación, habilidad para escuchar al equipo y ser buena técnicamente. Pero, bueno, hablemos de la primera. Ser empática. Para mí, esta es la habilidad más importante porque siempre siento que todos tenemos que ser receptivos a las emociones de los demás. Recordemos que no todos tenemos el mismo camino y que no todos sabemos lo mismo. Lo que para unos es fácil, para otros no. Entonces, trabajar con alguien empático cambia totalmente la forma de trabajar. Siempre es chido trabajar con alguien que te entiende o al menos se esfuerza en hacerlo. Y, sobre todo, no te juzga. Eso es muy importante, ¿no? Juzgar a los demás por lo que están entregando o algo. Simplemente puede que ellos no lo conozcan como tú lo conozcas. Entonces, pues, esa es una habilidad que creo que es la principal para mí. La segunda, que es comunicación. Saber comunicarnos es muy importante. Sobre todo en ese tiempo de pandemia donde muchos tenemos un trabajo remoto y nuestros compañeros no están a nuestro lado viendo lo que hacemos. Tener la habilidad de desbloquearnos, hacer preguntas al equipo para, pues, comenzar una tarea. Antes, bueno, antes de comenzarla es vital, ¿no? Entonces, la comunicación es una, es algo clave dentro de un equipo. También la habilidad para escuchar al equipo. Bueno, esta es explícita por sí sola, así que no la tengo que explicar. Y la última habilidad que quería resaltar es ser buena técnicamente. Para muchos, esta es la más importante, pero creo que para mí va al final. Aprender a ser buen código lleva su tiempo, claro, y tampoco significa que lleve buen código, ¿verdad? Pero es algo que vas aprendiendo conforme vas tomando experiencia. Y claro que también depende del nivel técnico de las personas con las que trabajas. Entonces, para cada uno puede ser totalmente diferente. Alguien que tiene 10 años de experiencia no significa que es un máster en programación y que sabe todo. No, o sea, depende de su camino. Pero siempre podría ser, bueno, pero aunque, por ejemplo, si eres, aunque seas el mejor programador, si no tienes buenos skills o no eres empático, no tienes buena comunicación, no te importa mucho tu equipo, difícilmente puedes mantenerte en un equipo. No sé si les ha tocado convivir con ese compañero, pues, que es una eminencia y que sabe un montón, pero realmente todo el tiempo está juzgando o te está diciendo como que a esto no se hace así y no te lo dice de buena manera, no te da feedback chido. Entonces, la neta, no es chido. O sea, no es chido trabajar con ese tipo de personas. Así que, para mí, ser técnicamente bueno es importante, pero no lo más importante. Entonces, hablando un poquito de este tema, también pensé en aquellas personas con las que he trabajado y odiado en hacerlo. Pensé en lo que no quería hacer o las actitudes que no quería tomar para hacer esa compañera mala copa. Y, bueno, otra vez, el que es el compañero que es muy bueno técnicamente, pero que te hace sentir tonto cuando no sabes algo. O yo, la verdad, odio trabajar con este tipo de personas porque solo tienden a juzgar y no te dan la retroalimentación que tú necesitas. Regularmente son personas cero empáticas, así que, pues, el trabajo con ese tipo de personas no se disfruta. También con el que nunca te dio la confianza para apoyarte de él o ella. Siendo que esto es algo muy importante, generar confianza con tus compañeros para que si alguien tiene una duda, pues, sepa que tú estás ahí. Entonces, también, ¿no? Yo no quería que me vieran de esa forma. Y el que no se comunica y el que nunca sabe lo que nunca sabe es lo que está haciendo. También me ha tocado trabajar con ese tipo de personas que solo existen y no sé qué onda, o sea, o que a veces no están como que comunicándose suficientemente para dar o que tú no puedes ver como que el valor que están agregando, ¿no? Entonces, eso también, pues, no está chido. Y el que siempre está ocupado y contesta dos días después. Entonces, retomando otra vez el problema inicial, el proyecto en el que estaba en llamas, por supuesto que pensaba hacer algo al respecto para mejorar la situación. Y no ir solamente y, pues, cambiarme de trabajo. Entonces, era como un tipo reto, ¿no? Bueno, en construcción de la ingeniera de software ideal. Igual, otra vez, es todo bajo mi opinión personal. Yo quería hacer esa compañera ideal a mis compañeros. Como yo me basé en todos aquellos, mis compañeros, en todas sus habilidades que me habían gustado y que en su momento yo los veía como esos compañeros ideales, yo así quería mostrarme, pues, para con ellos, ¿no? La experiencia que había tomado en otros proyectos me hacía ver las diferentes áreas de oportunidad en el equipo. Entonces, quería cambiar muchas cosas que ya se venían haciendo desde hace mucho tiempo. Literal, pues, era yo la nueva y la que quería cambiar la forma de trabajar el equipo. Por supuesto que en este proceso no quería herir ni los sentimientos ni lastimar los egos de mis compañeros. Quería que me vieran como yo alguna vez vi a esos excompañeros. Con ganas de aprender de ellos, con ganas de trabajar con ellos. Y, pues, claro que me tuvieran la confianza para preguntar algo o si no estaban de acuerdo conmigo, que, pues, me lo dijeran, ¿no? Entonces, pensando en las habilidades que listé anteriormente, pues, llegó la hora de poner manos a la obra y comenzar a agregar valor al proyecto. Tuve que seguir algunos pasos para tratar de ser ese compañero ideal para mi equipo. Para empezar, bueno, el número uno, tomé conciencia de quién y cómo quería hacer y lo que quería implementar. Listé todos los objetivos que quería alcanzar con el equipo. Pensé en un plan de acción y lo propuse. También comencé a conocer a mis compañeros. Recordemos que esto es lo más importante. Debemos ser muy empáticos con todos. Incluso fuera del ámbito laboral es algo que todos deberíamos de tener, no solo juzgar. Todas las personas recorremos diferentes caminos y cosas que uno sabe, el otro no lo sabe. Entonces, no sumamos nunca nada de nadie. Empecé a conocer su experiencia y, bueno, como sabemos, en esta industria todo el tiempo estamos aprendiendo. Así que mantengámonos con esa mentalidad de que no tenemos que saberlo todo. Siempre está ahí el internet para apoyarnos. Bueno, comencé a animarlos en vez de imponerle los cambios que yo quería aplicar en el equipo. Este es un punto clave dentro de, bueno, como ya trabajando en equipo, porque, pues, tú quieres lograr algo, ¿no? Y, pues, quieres mejorar algo, pero si llegas y les impones nada más, pues, yo creo que nadie lo va a querer así como que porque a la nueva quiere llegar y hacer lo que quiere. Entonces, la neta no está chido llegar y, pues, cambiar todo. No está chido llegar y querer cambiar todo, ¿no? Y menos donde ya llevan tiempo trabajando. Entonces, ya tienen sus procesos y posiblemente estén muy cómodos trabajando. Y, pues, yo creo que, pues, incluso hasta les funciona, ¿no? No de la mejor forma, pero, pues, al fin y al cabo les funciona. Entonces, si queremos llegar a cambiar todo de jalón y comenzamos a dar cátedra de por qué nuestras ideas son mejores, posiblemente si seamos ese compañero malacopa. Entonces, retomemos otra vez el tema de la empatía. Si nos ponemos en el lugar de los demás, tenemos otras perspectivas de lo que es, de lo que realmente es. Entonces, para eso comencé, pues, como ya les dije, analicé cuáles eran las necesidades de mi equipo. Entendamos por qué las cosas se hacen de cierta manera. Supongo que todo tiene una razón de ser. Entonces, lleguemos a ese punto de origen para ver de qué forma podemos apoyar, ¿no? Expliquemos también por qué es una buena idea adoptar otras prácticas. Seamos muy claros en este punto y demostremos por qué lo que decimos va a mejorar la calidad y bienestar del equipo. Podemos apoyarnos de internet. Busquemos información, métricas que nos ayuden a demostrar y a entender el por qué estos cambios son buenos. Otro punto dentro de lo que hice fue mostrar el apoyo a mis compañeros. Comencé a hacerles saber que si ellos no entienden algo, pues, yo podría ayudarles, ¿no? A lo mejor yo dominaba cierto tema que para ellos al principio era un poco complejo. Entonces, siempre recalcaba, sí, oye, si no entiendes, dime, por favor. No importa las veces que sean necesarias, pero podemos solucionarlo y lo importante es que aprendamos todos juntos. Porque, pues, al final de cuentas, todos seguimos un mismo objetivo, que es el bienestar del equipo. También comencé a escuchar mucho más los puntos de vista de mis compañeros. No siempre significa que nosotros tenemos la razón y creo que escuchar estas diferentes opiniones, pues, hace que aprendamos de todos. También comencé a animarles a que sean parte de lo que quería lograr como objetivo final para que siempre se sintieran como parte de los cambios. O sea, que no era solamente yo imponiendo algo, sino que, pues, sí, todos éramos parte de ese objetivo final al que queríamos llegar. Entonces, bueno, comenzamos a trabajar en las nuevas implementaciones. Bueno, ya que vimos cuál era la propuesta y todo, que se alineaba como a las necesidades del equipo, comenzamos a trabajar en estas nuevas implementaciones paso a paso para que fuera una transición exitosa. Cambiar las cosas de la noche a la mañana no es una buena opción. Requiere mucho esfuerzo y tiempo y eso se traduce en dinero. Entonces, nadie quiere gastar más dinero. Muchas de las veces, si no es que siempre, esa es la razón que pausa las mejores en un equipo. Si nos enfocamos a trabajar paso a pasito, vamos a hacer progreso. Claro, a lo mejor no a la velocidad que nosotros quisiéramos, pero al final es un progreso, ¿no? Entonces, y si lo hacemos de esta forma, pues, no vamos a afectar directamente en los dineros del negocio. Así que, sí, vale más paso a paso. También comencé a cambiar mi mentalidad individualista. Comencé a pensar como equipo. Dejé de pensar en lo que yo quería y, pues, claro, entender que todos en un equipo somos esa pieza clave para la ejecución exitosa de este. Dejé de, pues, sí, de pensar individualmente y tratar de que todos estuviéramos en sintonía para hacer incluso mayor progreso. También, todo lo nuevo que desarrollábamos tenía que seguir las nuevas prácticas que queríamos implementar. Este punto es súper importante, creo que es muy importante, porque cuando ya tenemos arraigadas malas prácticas, es difícil deshacerte de ellas tan fácil. Entonces, cada que haya un cambio nuevo, debemos de verificar que realmente estamos tratando de mejorar, ¿no? Y adoptar estas nuevas prácticas. O si estamos tocando código viejo, debemos mejorarlo también y adoptarlo a lo nuevo. No sé si han escuchado hablar de la teoría de las ventanas rotas. Bueno, esto establece que creo que dice algo como que cualquier signo visible de delincuencia, desorden, civil o vandalismo, bueno, y las ventanas rotas, que es por eso que le dan el nombre a esa teoría, crea un entorno que promueve aún más crimen y desorden. Entonces, pasa lo mismo con el código. Si en el código tenemos un cochinero y no tenemos buenas prácticas, la persona que venga nueva y vea eso, va a tender a hacerlo, porque es algo que ya se hace. Entonces, si comenzamos a hacer esos pequeños cambios en lo que ya existe, pues los demás también van a ser, bueno, pues ya creo que estamos en el punto de mejorarlo, pues van a tender a mejorarlo. Entonces, sí, si encontramos ese código que no está chido, pues hagamos un esfuerzo para cambiarlo. Si notas que, bueno, en este punto también yo notaba que no todos querían implementar estas nuevas prácticas, pero muchas de las veces era porque no sabían o no entendían muy bien como que era una buena práctica o dónde buscarla, ¿no? Entonces, lo que hacía yo era hacer pay programming con algunas personas, pues, para poder llegar al objetivo de implementarlo. O en el co-review de los pull requests, ahí, ¿no? También estaba mis comentarios, pero claramente de una forma muy respetuosa y también haciendo hincapié o agregando la información de dónde estaba tomando esa información, la referencia. Y, pues, sí, siempre estaba como de, ah, bueno, pues hagámoslo juntos, no pasa nada. Si no entiendes esto, vamos a hacerlo juntos. Entonces, el pay programming me ayudó mucho para, para como conectar, ¿no? Con las personas y, pues, recordemos que, pues, no todos sabemos lo mismo otra vez y que no todos pensamos lo mismo. Para lo que, en ese momento a lo mejor para mí, yo ya dominaba algunos temas y para mí era demasiado fácil. Entonces, personas que no tenían como que o no habían trabajado donde yo trabajaba, pues, no sé, se les complicaba a lo mejor un poquito más. Entonces, siempre había como ese soporte dentro del equipo. Ok, bueno, ya un poco concluyendo la charla. Aún, pues, sigo en la construcción de la ingeniera de software ideal que quiero ser. Necesito aprender muchísimo más y estoy segura que pueden haber mejores soluciones para, no sé, para implementar mejores prácticas, como en el caso de, que fue lo que hice en este, en este proyecto. Pero al menos eso me funcionó, ¿no? Tomar todas esas habilidades, ser, tratar de ser ese compañero ideal que yo alguna vez tuve y de ver de qué forma podíamos llegar a un objetivo, pues, todo el equipo, sin que me vieran como que la mala cuento. Duré un poco más de un año trabajando en ese proyecto. Pero con mi ayuda, pues, con ayuda de mis compañeros, el equipo logró un montón de cosas bien chidas. Al final, cuando ya me salí, pues, los tickets, o sea, era algo totalmente diferente. Estaban mejor redactados, así que incluso le agregamos, creo que le agregamos acceptance criteria, criterios de aceptación, perdón. Le agregamos puntos a las historias, los basábamos en prioridades para evitar eso de que entregábamos algo y, pues, nadie lo usaba. Y realmente preguntamos, oye, ¿esto realmente se va a ocupar o no? Porque, o a veces no nos mandaban y no lo desarrollábamos y era, pues, ya al final se les olvidaba y, pues, no, nunca se ocupó. Entonces, ya sí, nos pedían así cosas como dos o tres veces más, pues, ya, sí lo hacíamos. El código seguía ya mejores prácticas. Poco a poco nos hicimos de código que estaba raro, por decir algo. Defendimos convenciones en el equipo y nos apoyábamos en la documentación oficial. También, pues, en ese momento yo hacía el Ixir y el Ixir sigue muchas convenciones. O, bueno, está basado en el desarrollo de Ruby. Entonces, tomaba muchos de lo que se hacía en Ruby para hacerlo aquí, pero obviamente también consultando la documentación para ver que nos rompiera el patrón o algo. Entonces, nos apoyábamos de esa forma. Entonces, cada cambio en el código tenía su respectiva prueba. Si tocábamos algo viejo, agregábamos pruebas también. Sí nos tomaba a veces un poquito más de tiempo, pues, de lo que esperábamos, pero, pues, siempre estábamos como que peleando, ¿no? Eso de que, bueno, pues, denos un poquitito más de tiempo para agregar una o dos pruebas para el código que ya existe. Entonces, eso nos permitía como que seguir avanzando. Ah, pues, como mencioné, creo que teníamos dos pruebas al inicio. Ya al final que me salí, creo que eran alrededor de 300 y tantas. Pero, pues, no siempre tampoco estábamos trabajando en ese proyecto porque a veces nos tocaba hacer reportes con queries y cosas diferentes. Entonces, el tiempo que sí destinábamos para desarrollar código, pues, al menos agregábamos pruebas. El equipo, a pesar de tener sus diferencias, sabíamos que las mejoras, pues, era para seguir el punto final o el objetivo final que era el bienestar del equipo y, pues, también como implementar esas prácticas en el código. Para mí, en general, fue muy chido trabajar con ellos. Al final, yo ya no los veía como compañeros, sino como amigos. O sea, llegamos a ser amigos. Yo los considero amigos. No sé si ellos a mí, pero yo sí. Porque, pues, nos apoyábamos entre todos. Cada quien ya sabía lo que tenía que hacer. Y siempre era como que si alguien no sabía qué hacer, ahí preguntábamos, o sabes qué, ayúdame a esperar conmigo. Entonces, resolvíamos todo, todo juntos. Y eso me encantaba. Creo que, no sé si me vean como la ingeniera de software ideal o como esa compañera ideal, pero siento que al menos tomaron algunas cosas buenas de mí y supieron manejarlo. Porque, pues, todos se adaptaron como un poquito al cambio. Bueno, todos se adaptaron totalmente al cambio. Y lo hicieron con la mejor aptitud que, y aunque no a lo mejor tenían las mejores skills técnicas, o sea, tenían esas ganas, ¿no?, de aprender. Y eso se me hizo muy chido. Y, bueno, al final, pues, generamos esa confianza en todo el equipo. Incluso si alguien no estaba de acuerdo con lo que se decía, era como que, a ver, ¿por qué quieres hacer esto y eso? Pero, o sea, siempre en un ambiente respetuoso, pues, algo chido. ¿Sabes qué? Yo difiero por esto y por esto. Y, claro, pues, era como respetar todas las decisiones. Así que, que sí, o sea, para mí fue un big win. Creo que gané mucho una, pues, tratando de poner en práctica todas esas habilidades que ya antes me habían dejado otros compañeros, tratarlas de implementar aquí. Y, pues, para ellos, a lo mejor conocer un poquito de cómo se hacían las cosas diferentes. Entonces, sí, para mí me encantó trabajar en ese proyecto y creo que se logró con el cometido. Y sería todo. Gracias.